J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver J D J D B J D J D B J D J D B J D J D B J D J D B J D B J D J D B J D B J D J D J D J D J D J D J D certaine J D D J D J D ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, dale, vamos!